¿Qué tal, cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente en las realidades y opiniones de México prioridad. Hoy, una tarde lluviosa. No ha sido de estas lluvias tormentosas. En el centro de la ciudad está lloviendo moderadamente, me parece a mí. Chipi, chipi, que sé que moja más. Pero es el menos, pero es el menos incómodo en términos de lo que genera una tormenta. Pero que moja igual como si fuera una tormenta. Está tequilera. Ya, ya lo dijo. Los que tomamos whisky, whisky. Don Enrique Guevara es una tarde tequilera y, bueno, para otra gente es una tarde con otro calificativo. Motelera. Tenías que salir tú con tus corrientes. A ver, diga usted algo a don Enrique. El cinco letras. El cinco letras. Es lo mismo, es lo mismo. No, pero yo no lo dije. Lo dije, pero no lo dije. Como quiera que sea, es mucho más sabrosa una tarde de esas que la tequilera, que la whisky. No, o sea, aunque se va a escandalizar a alguien de quien te ve, mi querido Gerardo, porque... Nos ve. No, de quien te ve. La imagen que tienes es impecable, fíjate. Inmerecida. Sí, quizás, sí, quizás no, pero tampoco impecable, porque soy humano. Los humanos tenemos hierros. Sí, no, no, Enrique. Y aquel que sea perfecto, pues que lance la primera piedra. Ay, quédese, quédese con nosotros, porque como siempre intentaremos hacer un programa interesante, ameno, divertido, y en donde como cada vez que tengo la oportunidad lo recalco, nuestros invitados y colaboradores son los que hacen verdaderamente atractivo este programa. Además de Enrique Guevara, estará la mirada crítica de Enrique Pérez Muñoz. Gerardo. Ana, está bien, por la lluvia voy a aceptar que no pudo usted controlar el avión. De Gerardo Pérez Muñoz, que no me oiga, ¿eh? Porque si ya es vivo, con un error así, no te quiero decir. Sí, nada, mi de vuelta se va. No, 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 es capaz. Sí, claro, 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 claro. Y también tendremos a Guadalupe Bustos, esta profesora activista que aunque se siga viendo esta labor como algo, punto menos que imposible. Poético. Romántico. Sí, sí, ella está romántico. Romántico. Ella está más que convencida de lo que se tiene que hacer. Ayer estuvo aquí para saludar a... A su viejo rival. No. Yo no sabía que le hizo varias manifestaciones estando en Conagua y le obligaba a que saliera. Yo desconocía eso. Mira. Lo comentó Castillo cuando se despedía. A Carlos Castillo Montemayor. La señora la tuvo que aguantar N veces. No, pues ni hablar. Pues ayer estuvo aquí para saludarlo personalmente. Así es de que ahora la tendremos en entrevista. Y bueno, don... Don Gerardo, qué feo, qué feo es llegar ya a esta edad. No, 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 no piense usted porque esto es más lucido que otra cosa. Como siempre agradecerle a usted que nos hace el favor de escucharnos, sintonizarnos, de abrirnos las puertas de su hogar, de trabajo, de la escuela, de la fábrica, el comercio, donde se encuentre. Gracias, mil gracias porque a usted, a nuestros invitados y a nuestros produccionadores, México Prioridad en Realidades y Opiniones con Foro 21 es una realidad, es una neta de netas. Sí, señor. Afortunadamente. Enrique Guevara Montiel, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente a esta tu casa. Te lo agradezco mucho, Levaro, Gerardo. Muchas gracias. A tus órdenes. Empecemos por algo que no me aguanto las ganas de comentarte. No, ya desde el preámbulo ya estaba usted. Para que sepa de qué va. Con la espada de Sempera. Para que sepa de qué va. Sí, lo está esperado ya. Cuando menos al paseillo. Lo puse a la defensiva ya. Cuando menos al paseillo. Al paseillo, bueno, la fiesta de toros que los animalistas, los animalistas han decidido. Seguiremos luchando porque siga habiendo. Acuérdense que yo fui uno de los promotores para que en Puebla no desapareciera. Pero ya sabe usted quién le echó abajo. Sí, pero no, no, acá en Puebla sigue habiendo fiesta de toros. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? ¿En el relicar? Ah, sí. En la feria de Puebla hubo tres corridas. Lo digo porque al final de cuentas yo digo... Ustedes intervienen, claro. Claro, y nosotros... El permiso. El permiso, la apuesta a las autoridades. Eso le corresponde a nuestra matrimonía. Claudia la canceló. Claudia no la canceló. Le ganamos la votación por un voto de regidores. Ah, caray. Se la ganamos. Y yo fui de los luchadores para que... Usted era regidor en ese entonces, el primer año pasado. ¿Y por qué algunas personas tenemos la idea de que se había acabado la fiesta de toros? No, es más, en diciembre hubo cuatro corridas. Ahorita en la feria de Puebla hubo tres corridas. Hubo tres novilladas en el mes de... No, no, el hecho es que entonces sigue viva. Estamos desfasados. A ver si me invitas, aunque yo no pueda ir a Barrera de Primera Fila. No, no, bueno, pues vamos con mucho gusto. Yo disfruto mucho. ¿A sol? ¿A solecito? Yo disfruto mucho la fiesta. O sea, en general, en el callejón, en el... Ya me tocó ser juez de plaza. Por eso, sí, sí, es un tema... A lo mejor muchos no saben, pero me gusta mucho. Conozco del tema, tuve un muy buen asesor, que hasta la fecha sigue asesorando, el matador Gaona, nieto de... Nada más. Nada más. ¿De don Rodolfo Gaona? Sí, nieto de Rodolfo Gaona. Pues qué cosa... Concian Julio Gaona. ¿Qué cosa más agradable ya me vine a enterar? Sí, 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 es un tema que sí me gusta. Me gusta la fiesta brava, me gusta la fiesta de la charrería, me gustan las peleas de gallos. Tú sabes, soy médico veterinario. Sí, sí, claro, claro. Y entonces yo siempre he defendido la parte zootécnica de la parte animal, a diferencia de muchos veterinarios... No sé lo que habla. Que se meten solamente a la defensa del animal por la defensa, por moda quizá. Por la defensa, déjalo así, yo no me voy a meter si es moda o modismo, pero sí el tema... O asfidencialismo. Pero sí el tema de, cuando menos en la fiesta brava, lo puedo hablar desde el punto zootérico. Sí. Digo, cuando menos... Otro día... Me quemé cinco años de mi vida a las que están... Otro día... Para estudiar la carrera, cuando menos debo de saber... Te invitamos y platicamos de este tema, porque creo que también es interesantísimo. Pero vamos a platicar también de toros, ¿no? De los que tienes que torear permanentemente... Ah, bueno, para mí, perfecto. Oye... Y ya sacó la espada para... Bueno, 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 apenas vamos al primer tercio. ¿Va a la dana estocada o va a usted dejar que siga viviendo? No, no, vamos, vamos al primer tercio. Oye, Enrique, ¿qué tiene la responsabilidad que hoy asumes en el gobierno municipal que la hace tan atractiva, tan buscada por mucha gente? Anhelada. Pues mira, después de seis meses que ya llevo acá, bueno, cinco meses y medio, empecé el primero de noviembre, que me digan quién, ¿no? Para que le dé chance, porque en verdad es un tema muy desgastante. Te empiezo a nombrar medios de comunicación. Ah, bueno, bueno, a ver. Vamos a hablar de medios o vamos a hablar de... ¿En general? En general, no dudo que mucha gente quisiera ese puesto. ¿Fue un amigo? No lo sé, simplemente yo creo que al final de cuentas, cuando tú haces bien tu trabajo y seguramente tocas intereses, otras tocas intereses, de otra naturaleza es cuando vienen los ataques. Claro, claro. Entonces, para mí es muy fácil, cuando alguien me dice, es que tú eres un corrupto, te pido un favor, preséntame la denuncia en la Contraloría y procede. Tú tendrás que investigar la Contraloría, tú también tendrás que presentar pruebas. Los elementos, claro. Y yo también me tendré que defender, digo, porque nada más así de que vayan y me denuncien. No, o sea, cuando yo les invito a esa parte, resulta que ya no van. Se mata el tema. Entonces, pues, a ver, porque siempre he dicho un punto muy importante. ¿Para qué hay un acto de corrupción? Son dos. Dos. Mínimo, dos involucradas. ¿Quién ofrece y quién recibe? Claro, claro. ¿Quién pide y quién da? Así es. ¿Tanto tiene culpa uno como el otro? Como el otro, así es. ¿Sí? Si nada más se quede en quien ofrece y no quien recibe, no hay, pero además de todo, ese que ofreció, sí está cayendo de demanda. Así es, claro, ¿no? Al revés, ¿no? Si yo pido. Si yo pido y no me das, de todas maneras, yo sí puedo. Estás en tu derecho. Está, ¿no? Entonces, por eso siempre he dicho, te acompaño a la Contraloría, ¿no? No, sea para mí, persona, o sea para alguno de los elementos. No dudo que alguno de los elementos se pase, ¿no? Y si hay alguna prueba, bienvenida. Pero a ver, te voy a decir cuál es mi mejor defensa. Así te lo digo. Mi mejor defensa es que hay clausuras, hay sanciones, y al haber clausuras y sanciones, hay recaudación. Sí, claro, en estos cuatro meses, en estos cuatro meses, en este primer cuatrimestre, no te estoy contando en el mes de mayo, cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril, llevo 19 millones 245 mil pesos de recaudación. Ingresados a la resolución. Sí, sí, bueno, ya lo sé. Porque no le sonaría nada mal ingresados micha y micha, ¿no? No, bueno, porque sí te puedo hacer la comparación de cuánto en un mes, en un mes, el mismo mes, sin pandemia, de la anterior administración contra esta administración, es abismal. ¿Cuánto ingresó? Abismal. Dinos cuánto ingresó. Diferencia. ¿De 19 millones? No, 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 de mes a mes, en un solo programa, es espectáculo. La diferencia, estamos hablando de casi dos y cachito. Que, pues, para no le voy a decir en algún sitio. Y, perdóname que no lo diga más abiertamente, porque al final de cuentas también están los temas en la Contraloría y cualquier declaración que yo pueda hacer en este sentido, puedo causar... Puede ser comprometedora. Una, de alguna manera. O puede ser invalidada en ese sentido. Sí, correcto. Pero yo simplemente digo, a ver, hay recaudación, no es, nosotros no somos una área recaudatoria, somos una área normativa. Así es, así dice el cargo, incluso. Y yo siempre lo he dicho, a mí no me interesa recaudar por las sanciones, me interesa que los... Que estén en orden, los contribuyentes. Los contribuyentes estén en orden, las licencias de funcionamiento estén en orden. Pero acuérdate que no solamente veo la parte de comercio establecido, veo la parte de espectáculos. La parte de espectáculos por el espectáculo que se da en la ciudad, acá tienes a tus vecinos de la Arena, en la Puebla, que religiosamente cada semana van y pagan sus impuestos, ¿no? Pues entonces esa parte es la que se cobra. De ahí es en donde te digo la gran diferencia, ¿no? En ese sentido lo que yo quiero expresar es, además de espectáculos, además de comercio establecido, también tengo otra parte que es la de mercados. Y esa también es... El cobro de los mercados, de los locatarios de los mercados. Y hemos hecho un gran esfuerzo... ¿Ecluye tianguis? No, el cobro de los mercados municipales. Ok. Solamente los mercados municipales, ¿no? Los veintitantos mercados municipales que tiene la ciudad, veintitrés mercados municipales, esos son los que los locatarios tienen que pagarle al ayuntamiento el espacio físico que tienen para vender. Y entonces cobro en los tres lugares, ¿no? Digamos como el Mercado de la Victoria. El Mercado de la Victoria lo cobra directamente de Tesorería, pero te voy a poner los de tus vecinos. La Cocota, el Carmen, el Hidalgo. El Mercado de Hidalgo es auxiliar, ¿no? O sea, es parte y parte. Qué raras configuraciones que complican además. Pero bueno, al final de cuentas, por ejemplo, el Mercado de Sabores. El Venustiano Carranza, que está a la vuelta de mi oficina. Sí, sí, sí. Ese tipo de mercados que sí son, son dos especializados, el de sabores y el de mariscos. El que está allá por la zona de la entrada a México, ¿no? Por la zona de las fuentes. Allá es cuando... Bueno, yo no lo conoces, pero allá está el Mercado de Mariscos. Que se quieren sacar de la 18. Ese es el que en la 16, en un primer momento se intentó llevar el tianguis para allá, no jaló, pero el tianguis se hizo. Es un tianguis, bueno, perdón, es un mercado especializado, el de mariscos. Hay dos mercados especializados, el de mariscos y el de mercado de sabores. Son los dos mercados especializados. Que de sabores hasta más... De sabores, bueno, yo sí. Más cafeinado que... Pero, pero a ver, este, hay lugares que se guisa muy rico y yo con... Sí. A la vueltecita, pues me queda muy cerca y comida corrida y ahí, este, cuando no me da tiempo... No fue la... No, no fue, pero sí, deberías ir los fines de semana si hay mucho turista que llega a comer... O sea, se está reactivando. Las semitas para... Yo creo que todo el mundo, digo, son las mejores semitas de Puebla y no le voy a cobrar el comercial a las de oros. No, bueno, pero a ver, si me lo preguntas, con todo respeto, le cobras el comercial a las de carne. Porque a mí a lo personal le gustan las de carne que las de las. O sea, en cuestión de puestos, es muy difícil. Al final de cuentas, esa parte también la cobramos nosotros. A ver, es que acabara un tiempo. El hecho es que esta dirección que usted tiene a su cargo, que es la dirección de normatividad, conocida de giros negros, como mucha gente la conoce, es un ente que se ha trascendido que es la caja chica del alcalde en turno. O sea, no vamos a engañarnos ni nos vamos a leer las cartas. Es la que recauda un dinero que ya viene limpiecito y, de acuerdo a, sobre todo, lo que es antro, lo que son moteles, hoteles, pagan una cuota semanaria, quisenar o mensual. Es algo que ha sido y que usted ahorita lo va a decir, si ya rompió usted esa regla, si ya rompió esa norma de ese ingreso o todo lo contrario. Mira, precisamente, así se había manejado toda la vida. Nosotros estamos rompiendo con esa energía. Por eso, semana con semana, hay tantas clausuras los fines de semana. Hemos estado saliendo jueves, viernes y sábado, además de los equipos que tengo en la mañana revisando locales comerciales, en la noche, que es cuando se ocupan este tipo de lugares, hemos estado saliendo no solamente con nosotros, sale la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Policía Estatal. Con la Policía Estatal, con la Policía Municipal. El jueves de esta semana pasada entramos solamente con la Policía Municipal y clausuramos cuatro lugares y hubo dos detenidos y hubo una revisión de un local comercial, un taller mecánico de motos y donde se encontró, este, ¿cómo se llama?, motocicletas de dudosa procedencia, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues hubo detenciones. El día viernes y el sábado salimos con la Guardia Nacional, con la parte de Policía Estatal, con la parte de Policía Municipal, con la Guardia, con la Sedena. Se visitaron incluso locales comerciales o lugares, antros, como le quieras llamar, giros negros, que son los famosos afters que después de X hora siguen funcionando y te puedo decir que fueron clausurados más de cinco locales comerciales en ese sentido y a lo mejor, y te lo digo abiertamente, eso es lo que duele para algunas personas. Porque son seguramente muchos miles de pesos los que están en juego. Sí, eso, porque además de todo lo que encuentras en el tema. Amén, que es el otro tema, Enrique Guevara, ¿no? Porque estos antros ya es una característica que es la venta, bueno, es el narcomenudeo. Eso y además de todo la violencia. Por ejemplo, fuimos a un lugar donde un día antes hubo una persona, una riña, y saliendo de la riña hubo un tiroteo y hubo un detenido. Entonces, se visitó el lugar y se clausuró el lugar. Porque al final de cuentas también el Coremún lo marca. Donde hay un disturbio, sí, tiene que haber una clausura. Es en automático. Es en automático. O sea, yo... Y pierden la licencia. No, no pierden la licencia, ¿no? Ahorita viene la parte de la investigación por parte de las autoridades competentes y en el momento que me digan, ya terminamos la investigación, entonces tendrán que pagar su sanción, su multa, su clausura, y entonces podrán seguir funcionando. ¿Qué queda? Que si vuelve a reincidir, entonces puede perder la licencia. Pero entonces, estos ataques en algunos medios de comunicación que ahorita Leobardo va a dar los nombres, los va a citar, ¿es de estas personas que han sido afectadas, de estos antreros, de estos... O gente al interior del ayuntamiento que anhela, desea, quiere su posición? No, bueno, no sé si sea gente de adentro del ayuntamiento. Si hay algún compañero secretario que quisiera tener una dirección y no ser secretario, pues adelante, para empezar el sueldo, ¿no? O sea, el sueldo, el estatus... Es una secretaría contra una dirección. Hay diferencia. La gran diferencia es que creo, y yo lo digo así abiertamente, la invitación me la hizo el presidente, hay una confianza en mi persona para romper con estos esquemas, y en ese sentido estamos trabajando día a día, ¿eh? No es nada fácil, y yo lo sé, o sea, lo único que sí insisto es que al final de cuentas lo único que, y siempre lo he dicho, lo único que yo les voy a dejar a mis hijos es mi nombre. Llevo, pues ya entre la parte de la función pública y la función partidista, llevo 32 años acá, y lo que siempre he tratado, pues es cuidar el nombre, ¿no? Y siempre lo voy a seguir cuidando. Por eso peleo tanto que cuando alguien te acusa sin fundamento, lo primero que le digo es, vamos a la Contraloría. Digo, si lo estás diciendo es porque tienen las pruebas, ¿no? Pues entonces yo tendré que defenderme en donde me tendré que defender, pero con tal de que literalmente, pues rompamos estos esquemas, porque si no, entonces es más complicado. Porque la verdad es, este, te aviento la piedra, escondo la mano, y entonces a ver qué pasa, ¿no? Y hay gente que sí le duele una clausura. Le duele una clausura por su prestigio, por su tema económico, pues por supuesto que... Yo siempre les he dicho, si tú estás en orden, por supuesto que el día que llegue normatividad y te pida tus papeles... Pues no tienes problema. No tienes problema, ¿no? Si yo llego y estás abierto después de las 3 de la mañana, pues vas a tener un problema, ¿no? Y si te va a doler que te clausure, pues entonces tú cierras a las 3 de la mañana todas tus puertas ya con cuentas pagadas y todo, ¿no? O sea, para que no haya ningún problema. Porque si no, entonces al final de cuentas, juegas en la pequeña línea de que es que antes me daban media hora para sacar a la gente, ¿no? Ya estaba cerrado, pero llegaron y toqué y me metí. No, no, pues está muy claro el tema, ¿no? ¿Tú metes las manos al fuego por tu gente? Te lo pregunto porque tú evidentemente no tienes el don de la ubicuidad que te permita estar simultáneamente en los lugares que... Y de repente no la pregunta es que estás clausurando. No, pues a ver, es alguno de los equipos y déjame ver. Meter la mano al fuego por todos, yo te diría, tengo sindicalizados, tengo personal de confianza y tengo gente que sigue yendo a lugares que ya no trabaja en la dependencia. No tengo gente. Más bien, hay gente de la anterior administración que nos queda claro que sigue llegando a lugares a cobrar... A extorsionar. A sorprender. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo llego y pido papeles y clausuro, me dicen, si pasaron hace 15 días, ¿quién pasó? Dime quién pasó y entonces podemos hacer algo. A ver, pero... ¿No? No lo tienen detectado porque puede ser efectivamente una de las razones por las que... Por eso sí te digo, que yo sí les digo, vamos, ¿no? Sí. O sea, y si es de los actuales, también vamos. Y si es de confianza, es sindicalizado. A ver, yo no podría meter al 100% las manos al fuego porque no es solamente... No es gente que usted llevó. Es el equipo de la gente que estuvo colaborando con el alcalde en campaña que también se incorporó a la parte de la administración. Lo que sí ha quedado muy claro con el alcalde es que no hay segundas oportunidades. Tú caes en algún acto indebido y entonces ya no podrás pertenecer a esta parte. Y yo siempre se los... Eso sí se los dije, recién llegué y se los dije a todos. A ver, otra de mis cuestiones es que de repente doy clases en la universidad y yo les digo a mis alumnos todos tienen 10 en confianza. Aquí la ganas, la mantienes o la pierdes. La pierdes para que vuelvas a tener la confianza es muy complicado. Es natural, es como todo. Sí, porque se habla hasta la administración pasada que lo que recaudaba giros negros o normatividad oscilaba de los 15 a 20 millones de pesos mensuales. No es una cifra desfasada ni volada. No lo dudo. La verdad es que yo por eso insisto... Es muy apetitoso. Pero por eso insisto y lo vuelvo a insistir y enfrente de ustedes y enfrente a las cámaras y lo voy a decir así tal cual. Por eso insisto en que si hay algún acto que lo denuncie. Enrique, que van a montar manos limpias. Acá están. Te voy a decir por qué. Y te lo digo así. Si yo puedo ver a los ojos a mis hijos y si te estoy viendo a los ojos a ti puedo ver a los ojos a cualquiera. No tengo por qué no tener esa parte. Es lo único que les voy a dejar ahí. Y queda claro. Entonces la verdad es que sí lo defiendo. Sí defiendo, sí me molesta cuando sin razón hay una acusación en un medio sin fundamento. Si tienes las pruebas va a hablar de esto con el alcalde. El alcalde hemos comentado, ¿no? Ya está de broma. Me dice, ya te tocó otra vez. Pues no moda, ¿no? Piñatas. No, bueno, pues a ver. Todos estamos dispensos. Claro. O sea, todos, todos. Están en la casa del jovenero. Todo funcionó en el público. Bueno, pues y al final de cuentas si lo quieren ver hasta en este sentido ya muy poco salgo muy poco salgo ¿sí? Algún restaurante, algún lugar a tomarme una copa ya prefiero quedarme en casa para que no haya ningún problema. ¿Qué medios han puesto el tema de la mesa? Pues no lo saben perfectamente Enrique y... Hay esos triteros como son fuertes, ¿eh? Bueno. Pero más o menos en redes. Este, sí. Yo creo que en lo personal siempre he sido muy cuidadoso para para respetar lo que a veces no merece respeto pero en donde finalmente si yo ser periodista pues hago las veces de en ocasiones entonces yo prefiero no tocar muchísimas cosas que todos sabemos porque son secretos a voces y las pruebas están en de dónde salen los ingresos de tantos periodistas que este ostentan un nivel de vida que por favor o sea el ingreso oficial el ingreso de la nómina real no va de acuerdo Pregúntemelo Pregúntemelo Ah bueno Pregúntemelo Pues es en ese sentido que yo tampoco voy a dar nombres pero tú sabes de quién estamos hablando de quién es Yo siempre he respetado a todo el mundo y en ese sentido yo les digo abiertamente ¿no? Se los digo a ustedes la verdad es que por eso siempre insisto en que si hay una acusación pues que haya fundamentos para que literalmente pues se ataque ¿no? Y si yo tuviera algún tema por supuesto que estoy primero a la confianza del propio presidente municipal ¿no? O sea es un tema muy complicado ¿no? Es un tema de mucha confianza Es delicada Es delicada O sea de 24 horas No bueno pues a ver ¿Sabes a dónde llegaba de la casa? Lo insisto o sea desde un principio para empezar tres días de operativo en la madrugada aunque no físicamente no vaya alguno ¿no? Este que normalmente estoy en los operativos ¿no? Así lo digo digo me tocó venir aquí con sus vecinos de aquí enfrente ¿no? Literalmente Ellos han estado clausurados en más de dos ocasiones Yo los vine a clausurar Te hablo de años atrás Yo los vine a clausurar No, no está abierto Pero Yo lo clausuré Apenas Sí, sí apenas en un operativo de bares que tuvimos en el centro de la ciudad Enrique tenemos que despedirnos por supuesto primero los saludos o los reclamos Fernando Mellado dice saludos cordiales buen programa y saludos a Enrique Guevara bendiciones de Fer Mellado Gracias También saludos a Leobardo a Gerardo y dice que ya inviten hay gente mucha gente que quiere venir Pero ¿Cuándo crees que podamos quitar a los divos de México prioridad? No, porque son cofundadores Son divos son divos y entonces imagínate Y además de cofundadores son divos Mixan Miguel Sánchez saludos Enrique César Ángel buenas tardes a todos en Realidades y Opiniones Cari Carincita linda tarde ya está la invitación Cari si no quieres venir pues allá tú pero aquí tienes en vivo al héroe al papá al héroe adorado papá Marían Garrido buena tarde que ya está atrás el de la piel ilustre Alejandra Almeida saludos a todos muchas gracias Enrique Guevara muchas gracias a sus órdenes como siempre un gusto estar con ustedes muchas gracias sabes que es tu casa y que aquí no no se pone de tapete nadie no no como en la mayoría de los medios aquí estamos para las preguntas vale la pena poner a mesía para irnos que si avalamos periodísticamente conozco de muchos años la trayectoria de Guevara Montiel y jamás había sido objeto de un señalamiento hoy es entendible por la posición donde está nada más voy a terminar con una cosa cuando fui delegado a la zagarpa pasó muchísimo dinero por mis manos muchísimo ofrecimientos ranchos lo que no se imagina tengo un detalle muy fácil y muy sencillo guardo todos los recibos de nómina de toda mi vida laboral todos los invito el día que quieran los pueden sumar y pueden comprobar que es mi estatus de vida por ahí lo puso el alcalde ahí Enrique Guevara Montiel a sus órdenes como siempre muchas gracias vamos a una breve pausa dos minutos que ya está aquí la mirada crítica acuciosa penetrante dos minutos que ya nos regañó don Héctor y luego usted le está exigiendo pero yo tengo que señalar esto de uno de los divos de México ya llegará ya se sentará regresamos en dos minutos el hotel Holiday Inn Pueblo Afinza los invita a conocer su buffet Bienvenidos Pueblo Afinza Pueblo Afinza acá tenemos el mejor surtido de manganas y conexiones del mercado Pueblo Afinza Pueblo Afinza Pueblo Afinza Pueblo Afinza Pueblo Afinza